Ah, 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 ah Vive la nueva experiencia televisiva Por la señal de Tigo Hola amigos de la ciudad de Oruro Soy Mónica Ciles Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes Un excelente nombre Tenemos canal nuevo F10 Un canal con alta deficiación Con excelente contenido en su programación ¿Cómo lo encontramos? Canal número 70 F10 En Full HD Somos Red Nacional Entre sueños y valores Nace F10 Donde F simboliza La felicidad que queremos La familia que amamos La fortaleza que nos impulsa a seguir La fidelidad que deseamos La fe Y la fuerza de su gente Para lograr ser el primero Diferente y único El 10 F10 simboliza el dígito del canal Para liderar una nueva televisión Aquí desde lo más alto F10 reúne todos esos valores y sueños F10 Televisión en Full HD Desde lo más alto Para la gente Todos los fines de semana A partir de las 5 de la tarde Llega sus hogares Un programa lleno de alegría Y mucha imaginación El juez GAC TV Y muchos nuestros Sonductores Mítico, pierde Señor menos Conduetos Relistas Conduetos Son tíos A final centros En una tarde Donde todo puede pasar Viene compárenos En esta aventura GAC TV Y ya estamos en la parte final Del programa Y el preferido de todos Diría yo Porque ese es el resultado Acá se van a antojar ¿Qué tal está quedando Esta deliciosa Panacota de fresa? Delicioso Miriam Un postre bastante simple De realizarlo Y súper riquísimo En este caso América No es el emplatado Tradicional Que generalmente Realizamos ¿Cómo se llamaría? Estamos montando En realidad Se ven bastante bien En estas copas Relucientes América Y bueno Esperemos que en casita También Lo puedan realizar Así Les aseguro Que les va a quedar Bastante deliciosa Si no tienen estas copas Obviamente Agarren cualquier copa Cualquier En base que tengan Para poner estos Deliciosos postres Como puedes ver Miriam Como mencionamos Es para cuatro personas Y reiteramos Mucho depende De los envases Que ustedes utilicen Para realizar Este delicioso postre Si utilizan más pequeños Les va a salir Más porciones Si quieren llenar Si quieren llenar la copa Perfecto Les va a salir Cuatro porciones Como lo tenemos Aquí es bastante Riquísimo Pueden ver Acá tenemos La primera base La segunda base Y la tercera Y última base Que hemos realizado En ese orden Tan simple Tan sencillo Como se puede ver Como se puede apreciar Y bueno Demos las gracias A Agus Spa Quien se preocupa Por mi arreglo personal Y que siempre están dispuestas Apoyarnos Para los eventos Que tengamos Y agradecer también A Jairo Que nos ha acompañado Esta noche Muchísimas gracias Querido Jairo Y bueno A todos ustedes Por acompañarnos Una noche más Así es América Nos tenemos que despedir Mil gracias A toda la gente Que nos sigue Será hasta la próxima Chao 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 F10 En Full HD Chau Chau Gracias por ver el video.